quiero hacer un licuado de ajo para las baterías como es encuentro dientecitos y limoncito por la vacuna de la pandemia ha agarrado un dolor los riñones baja para la rabadilla para la rabadilla y no me dejas caminos un saludo para tu canal nada ¿por qué mamá tormenta por tu pelito blanco he estado enferma yo andaba bien todo me ha sucedido por la tantas cosas son cosas de mujeres no por la ¿por qué? por la vacuna ah por vacuna primera, segunda y tercera y la primera y segunda no sé para qué fui a la tercera si necesitas porque se andan muriendo el esfuerzo no se mueren no aguantan de alguna forma se tiene que morir uno hijo no aguantan si no se vacunan si se vacunan si aguantan el bicho no se enferman tan peor ¿no? no creen pues es verdad se me alteraron los nervios estos de todo bueno un saludo para tu canal oficial un buen nariz bueno hasta ahí ¿no?